Ni dignidad. No. Desnudo. En un coche. Sin haberse despedido de nadie. No sé. ¿Sabe? Justo antes de irme. Su hija. Estaba hablando con otra persona. Y he oído una frase. Que se la voy a preguntar a usted. Su hija directamente ha dicho. Y le cito textualmente. Solo espero que alguien tenga respuestas. Yo le voy a hacer la pregunta directa a Fedor. ¿Tiene usted respuestas? ¿Tiene usted respuestas? ¿Crees que le maté yo? No. Pero algo más que yo seguro que sabe. Pero no creo que le matase usted. Pero tengo un principal sospechoso. Eso sí que lo tengo. ¿Quién? Su perro faldero. O a lo mejor ya no es tanto. Estás muy equivocado. ¿Ah, no? Yo cumplo mis promesas. Reco. Nadie. Muere. A mis manos. Sé quién ha sido. Sí. Sé perfectamente quién fue. Pues no me diga quién ha sido si yo no me va a dejar actuar. Si no voy a poder actuar, no me lo diga. Ya lo averiguaré yo. No lo vas a averiguar nunca. Yo lo vi. Vi. Como miserablemente le metí en una bala a un chaval arrepentido. Un chaval. Que la cagó. La cagó muchas veces. Muchísimas. Que merecía morir. En este mundo. Pero. Yo lo intenté. Intenté mediar. Reco. Y es otra. De las muertes que me llevo. Cada noche. A la cama. Y en mi cabeza. En cada uno de mis pensamientos y en cada uno de mis sueños. El rostro de un chaval inocente. Que cometió horrores. Que se metió a donde no tenía que haberse metido. Sin experiencia alguna. Por más. Que se le dijo. Y no. Aunque se lo merecía si yo no estoy contento de esto. Estoy destrozado. Estoy destrozado. Estoy cabreado. Intenté. Por todos. Los medios. Greco. Por todos. Los medios. Del mundo. Te lo aseguro. Me bajé. Me bajé los pantalones. Quedé. Bien ridículo. Peleando por una muerte que ni me iba ni me venía. Porque el chaval la cagó. Y él. Es consciente de sus errores también. Allá donde esté. Y lo sabe desde. Desde el primer momento que la cagó. Se le dijo. Y te lo prometo. Lo intenté. Lo intenté de verdad. Me dieron a mí la basa. Pero. Te lo juro. Y que iba a sobrevivir. Que le iban a salvar. Que iban a perdonarle la vida. ¿Por qué? Me dieron a mí la basa. Pero. Te lo juro. Y que iba a sobrevivir. Que le iban a salvar. Que iban a perdonarle la vida. ¿Por qué? Porque. No he visto a una persona greco. Ojalá no hubieses visto lo que yo vi. Una persona arrepentida. Una persona. Suplicando. Y una persona que le plantó cara. A la muerte. Desde que se le dijo. Que iba a morir. Fue. Con dos cojones. Se plantó. Ante su destino. Y lo asumió. Eso va a cambiar algo. No. Pero desde luego a mí. Me da motivos para. Quizá. No ahora. Pero te voy a decir quién fue. Ahora no puedo decírtelo. Pero te lo voy a decir. Y sabes. No sé en qué coño estás metido greco. Sé qué coño tramas. Ni qué coño haces. ¿Por qué? Porque no me fío de ti. Una mierda greco. Nada. Y precisamente por no fiarme de ti. Ahora. No te lo puedo decir. Y esto es lo que has conseguido. Tú querías que yo salvase vidas. Estupendo. Lo iba a hacer. Lo estoy haciendo. Pero. Me lo has dificultado desde el minuto en que me traicionaste. Igualmente. Igualmente. El chaval no tiene la culpa de eso. Y por ello. La gente que lo hizo te lo aseguro. Va a pagar. Va a pagar. Pues que no solo pague ante usted. Por lo que usted ha estado. Escúchenme una cosa. Ya sabe lo que ha hecho. Lo que he hecho yo. Lo que ha hecho usted. Yo soy plenamente consciente de lo que me acaba de decir. Y tiene toda la razón del mundo. Le traicioné y tiene razón. ¿Tienes algún micro? No. No tengo nada. Quítate todo lo que tengas. Bolsillo. En lo donde sea. Todo. Tome. Si quiere estame desnudo. Como el chaval. Ah no. Él llevaba las zapatillas. No me hace ni puta gracia que me digas eso. A mí no me hace ni gracia la muerte del chaval. ¿Ok? Yo no podía hacer más. No podía meterme más ahí. No podía. No sabes lo que he hecho. No sabes lo que he dicho. Y no sabes lo seguro que estaba de que le iban a perdonar. Estaba seguro de que le iban a perdonar la vida, Greco. Seguro. Pero. La puta ambición. Los putos. Tener los huevos y la polla más grande. Gana. ¿Y sabes, Greco? No sé en qué hostias estás metido, Greco. Pero. Ya ves lo que pasa. Y no quiero. Que te pases de listo. En nada. Yo no me paso de listo porque he venido a decirle lo que voy a hacer desde el minuto puto uno. Que ha pasado lo de este chaval. Usted ha estado cinco minutos en el puto hospital. Yo he tenido que montar un puto operativo. Me he tenido que encontrar un puto cadáver. He tenido que llamar una ambulancia. He tenido que hacer un puto perímetro. Yo he tenido que hacerle putas fotos. He tenido que preguntarle a un puto médico de qué puta arma ha sido el arma homicida. He tenido que ver todas las familias y amigos que han pasado de ese chaval para dentro del hospital. He tenido que decirles que su amigo, que su nieto, que su hijo adoptivo, me suda la polla, la relación que tuviese, había fallecido. Porque no les digo, ni tengo cojones a decirle, que le han asesinado. Igual que tampoco les he dicho, que le han pegado un puto tiro con una carabina en la puta frente. Porque usted ha tenido que soportar el estar ahí cinco minutos y el haber estado de antes. Y el haber intentado hacerlo. No, 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 no. Yo no sé lo que ha hecho de antes. Por lo tanto, no voy a entrar a juzgarle. Le estoy diciendo lo que he hecho yo, igual que me ha dicho usted. Lo que ha hecho usted. Ahora, lo que yo voy a hacer de cara a partir de ahora es, si les encuentro a quienes hayan hecho esto, no dejo un puto títere con cabeza. Y a todos y cada uno de ellos, les pongo las esposas. Y si ponerle las esposas no es puto suficiente y les tengo que pegar un tiro en la rodilla a cada uno, se lo pego. ¿Queda claro? Clarísimo. Empiezas a sentir esa sensación, ¿verdad? De venganza. No. De frustración. No, la frustración que yo tengo ahora mismo es que un puto chaval estaba tirado en un puto coche que, como usted me ha dicho, ha rogado por su puta vida y aún así le han dejado desnudo tirado en un puto garaje. Un chaval que cometió errores y decidió meterse ahí. Un chaval que cometería los errores que cometiese. Igual que usted ha cometido errores en el pasado, igual que yo los he cometido, igual que todo el puto mundo porque somos humanos. Por supuesto que sí. Exactamente. Y eso sigue sin hacer a las personas que le han hecho esto merecedoras de decidir si se merecía o no morir. Y aún así lo han hecho. ¿Te crees que no? ¿Te crees que no lo sé? ¿Te crees que ese discursito no lo hice yo? ¿Te crees de verdad que yo no intenté eso? ¿Que no le he dicho? Fedor, le acabo de decir que me fío de su puta palabra. No estoy enfadado con usted. Estoy rabioso con la puta situación. Claro que sí, con el mundo y con la gente estás frustrado, normal. ¿Te crees? ¿Te crees que... Yo voy... ¿Es que yo hoy voy a... Dormir? ¿Te crees que mi hija... Amiga de ese chaval... ¡Un niño! ¿Por qué es un niño? ¿Te crees que... Ella... Merecía ver lo que vio? Nadie... ¿Su hija vio esto? Claro que lo vio. Claro que lo vio. Y mi hija... Depositó la confianza en mí de que lo conseguiría. Y no lo conseguí, Greco. Y al final... Es lo de siempre. Más y más y más y más muertes en mi conciencia. ¿Por qué? Porque no, no fue una carabina. Fue una K-47. Silenciada. ¡Mía! ¡Que yo vendí! Como siempre. ¿Y usted de verdad cree? ¿Que cuando acabe todo esto... Simplemente con otra bala en su cabeza... Se va a redimir? ¿De verdad? ¿Usted está repitiendo todo el puto día que es el malo? No, yo soy el malo. En el yin y el yang yo soy el malo. Yo soy el negro. Yo soy el malo. No, es el blanco el malo. No, yo soy el malo. Siga repitiéndoselo. A ver si así se lo cree. Claro que soy el malo. No hace falta creerme nada porque ya lo sé. Soy el malo. Soy el culpable de muertes. Todos los días. Sí, pero de esta no. De esta también. No. De esta no. De esta también. Aunque lo haya intentado, no lo intenté suficiente. El culpable de esto... Fedor, por mucho que usted haya vendido ese puto arma... No ha apretado el gatillo. El culpable son aquellos que han puesto a ese chico en esa situación. Son aquellos... Son aquellos... Son aquellos... Que han terminado apretando ese gatillo. Parte de culpa tiene. No, escuche. Parte de culpa tiene. Sí. Y no le voy a mentir en eso. Pero los que lo han hecho... Siguen por ahí. Correteando. Inmunes. Yo los dejé irse. Los tenía delante a todos. ¿Y por qué de les dejó irse? ¿Por qué? Si no les dejo irse... Yo no voy a poder hacer lo que quiero hacer. Y te lo dije. Yo consigo lo que quiero hacer y lo que tengo que hacer. Sea lo que sea el precio a pagar. Lo llevo pagando toda la vida. Toda. Y por eso... La única forma es... Una bala. Por eso. Una bala que me detenga. Y que... Me haga descansar de una vez. Una bala no va a enmendar ni le va a hacer descansar en la puta vida. De esto. Una bala me mata. Y se acabó. ¿Qué te crees? Que voy al cielo, al infierno. Eso no existe. Me voy a morir y voy a ser... Un cadáver más. Efectivamente. Y por eso. Porque no hay nada más. Ni arriba, ni abajo, ni en el medio. Por eso no lo enmienda. Usted mismo lo acaba de decir. La muerte no es nada más que eso. Plof. Se te apagan las luces. Y se te acabó tu historia. Y así no va a enmendar nada. Ni se va a redimir. Da igual. Tiene que ser así y punto. Y cada día lo tengo más claro. Se terminó. Yo. Yo estoy cansado ya. Cansado. Y... Ya te digo. Nadie de los míos ni de mi entorno aprueba lo que pasó hoy allí. Pero... Tiene que pasar. Porque el chaval la cagó. Y sí. La cagó como la cagué yo. Y como la cagas tú. Y como la cagaré yo mañana. Y como la cagarás tú mañana. Precisamente por eso. Lo intenté. Lo intenté lo que pude, Greco. Me bajé los pantalones. Generé una situación que no había que generar. Mostré debilidad inclusive. Ante algo que obvio que debía pasar. Porque la lió muy gorda. En este mundo. Y él solamente se metió aquí. Decisión propia. ¿Eso le culpa? No. ¿Eso le hacía merecerse este final? No. Pero... Si hago como sea. Greco. No sé en qué coño andas. Pero no te valen unas esposas, Greco. Déjate. Sal de ahí. Sal y deja de luchar y de hacer lo que estás haciendo. Porque el siguiente vas a ser tú. Ya no lo digo por mí. Pero tú me sigas. Así. Yo no quiero cargar con tu muerte. Greco. Fedor, ahora mismo lo único que hago es recabar información. Recabar información. ¿Y qué pasa con eso? Hasta que te pillen. Hasta que te pillen, Greco. Porque tienes suerte de que te pillas hoy yo. Encima lo haces mal. Le voy a hacer una pregunta. Si usted estuviese en mi situación. ¿Qué coño haría? ¿Se sentaría a la Bartola? Todos los días a verlas pasar. Bueno. Pues entro de servicio. Cumplo mi función. Pillo a un par que me están robando un badulaque. Y me voy a la cama. A dormir a pierna suelta. Precisamente por eso yo estoy aquí y tú estás en el otro lado. Precisamente por eso, Greco. Si tú lo aguantas adelante. Yo eso nunca lo hubiera aguantado. No aguanto ni lo que tengo aquí. Voy a aguantar lo tuyo. Usted mismo me acaba de dar la respuesta. Entonces. ¿A qué? ¿De por qué no paro? Porque yo tampoco lo aguanto. No lo aguantas. ¿Y qué quieres hacer para arreglarlo todo? Yo no soy capaz de arreglar todo. Ni usted tampoco. Nadie. Solo. Es capaz de arreglar todo esto. Incluso. Juntando todas las personas. Que de verdad quieren hacer algo bien. Tampoco se puede arreglar todo esto. No. Pero sí se puede mejorar. Mejorar. Sí. Todos tenemos que mejorar. Mejorar. Si no soy yo, será otro. Siempre alguien va a ganar. Toda la vida. Da igual quién esté y quién no esté. Siempre. Alguien va a ocupar mi lugar. Y te aseguro. Que no. La gente no es como yo. Porque yo. Soy. Culpable de todas las muertes. Pero al menos lo sé. Pero te aseguro que la gente no tiene ni puta idea. De lo que es ese sentimiento. Y te puedes encontrar. Personas y situaciones que. No hay forma de enmendar ni de cambiar. Greco. Ahora porque tú me tienes aquí. Hablando contigo. Y posiblemente ayudándote. Pero tú que te crees. Que eso funciona así. Que es lo normal. No. Yo sé que nada de nuestra relación Fedor es normal. Créame que me di cuenta desde el día cero. Yo no busco. Ni quitarle su lugar. Ni que nadie lo ocupe. Ni pretendo de que nadie en un futuro. Pueda intentar conseguir el poder que tiene ahora usted. Por el objetivo que tenga la persona en mente. No. Lo que yo busco con todo esto. Es que si de verdad. Quiere redimirse una vez haber completado su objetivo. Le vuelvo a repetir lo que le he dicho hoy. Entiendo que esté cansado. Y entiendo que esté hasta la polla de la vida. Y de cargar con todos sus errores. De cargar con cadáveres. De cargar con equivocaciones. Lo entiendo. Espérenme un segundo. A un dios. Escúchame. Yo no pretendo nada de eso Fedor. Porque al fin y al cabo. Por mucho que le haya parecido un iluso en algún momento. Soy muy consciente de que si no es usted mañana. Va a ser otra persona. La que quiera ocupar su lugar. Y lo va a intentar. Y va a arrasar con todo para conseguirlo. Porque el ser humano es así. Por eso mismo lo estoy diciendo esto. Porque sé que usted no es como cualquier otro al uso que esté en su posición. Usted me dio la mano y tiene razón en que la escupí y quiero enmendarlo. Y entendería que usted me escupiese ahora. Cuando yo le estoy dando la mía. Pero le digo de todo corazón. Que de la manera en la que está buscándolo no va a enmendar nada. Ni se va a redimir. ¿Por qué es lo que ha dicho? No hay muerte. ¿Qué hay más allá? No hay nada. Ala. De estiércol. Y ya está. Con una caja de pino. Los más suertudos. Lo que quiero es que me ayude. Quiero que me ayude. No para capturar a la gente que se ha llevado a este chico. Que también. Lo que quiero es que por lo menos la gente. De esta ciudad. Hasta que llegue otro mal. Tengan un tiempo de paz. Que puedan vivir tranquilos. Que puedan vivir su vida cotidiana sin tener que lamentar una muerte. O sin tener que lamentar un tiro en una pierna. Y no creo que haya nadie. Dentro de esta ciudad. Que sea más capaz que usted. De ayudarme a conseguir eso. Y cuando le digo que de corazón creo. Que así. Sí que se redimiría bien. No sé cómo se dice la puta palabra ahora mismo. Se lo digo de verdad. Porque una bala no va a hacerlo. Como si lo dispara el mismísimo Jesucristo. Algo que yo no soy. Y entonces. Ponga el punto final cuando usted quiera. Pero si no hace eso. No va a encontrar nada más. Que un final amargo. Y... Sin tener redención alguna. Porque gente mala va a ver siempre. Pero gente mala como usted no va a ver nunca más. Si yo fuera el padre de ese chaval. Haría exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora por mi mujer. Cualquier padre. Y eso lo tengo que ver claro. Pues ya está. Y usted. Señor Greco. Sería exactamente lo mismo. Y cuando seas padre. Cuando tengas ahí a alguien. Le pase algo malo. Delante de ti. Sabiendo que la única forma que tienes de. Vengarte. Es no haciendo las cosas. Bien. Seguro que te va a dar igual. ¿Por qué? Te lo he dicho siempre. Y tú lo sabes. Morimos. Por las personas que queremos. Igual que las personas que nos quieren. Morirían por nosotros. Si nadie lo hace. ¿Quién lo haría entonces? Si no morimos. Por la gente. Si no nos arriesgamos por los nuestros. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Greco. Tú no puedes hacer nada. No te das cuenta. No puedes hacer nada. La única forma que tienes de vengar a ese chaval. Es que te diga quién has sido. Y aún así no vas a poder. Porque no vas a tener pruebas. Te das cuenta Greco. Aunque ahora mismo te dé el nombre de todos y cada uno de los hombres culpables de la muerte de ese chaval. No vas a poder hacer nada. Los van a meter en la cárcel unos días. Unos meses. Unos años. Y siquiera. Porque no vas a tener pruebas. Tú no puedes vengar a nadie. Y yo tampoco. El mundo es cruel. Y nadie puede parar esa crueldad Greco. Formamos parte de ella. Desde que nacemos hasta que morimos. Todo el rato. Estamos siendo crueles. Y están siendo crueles con nosotros. Mentimos a quien nos quiere. La gente que nos quiere nos miente Greco. Siempre. Da igual por qué sea. Ni qué justificación tengas Greco. Todos. Hacemos daño a alguien siempre. Y siempre todos. Nos hacen daño. Todo está podrido Greco. La única salvación de este mundo. Malévolo. Es la muerte. Y está claro que sí Greco. Hace falta gente como tú. Y tú. Eres de las pocas personas que le da luz. Es tu oscuridad que nos cierne todos los días. Y por ello. Para. Para ya Greco. Porque no quiero cargar con tu puta muerte. Para mí ya ha sido suficiente. Edor. Todo lo que hago. Ahora mismo. Es porque tengo un atisbo de esperanza en usted. Quítate lo de la cabeza Greco. Yo. Yo estoy muerto ya Greco. Yo ya no puedo hacer nada por nadie. Sí que puede. Pero todavía no lo está viendo. No puedo Greco. No puedo. Lo he intentado. Lo he intentado hacer. He intentado hacer pensando. En lo que habíamos hablado. Lo he intentado. He puesto ahí. Lo he intentado. Y creí que lo tenía cerca. Y no lo conseguí. Lo hizo solo. No conseguí ni por mi hija. Lo intentó solo. Intenté. Pero lo hizo solo. No. Solo que yo tuve que dar la cara. A mí se me dijo que lo hiciera yo. Pues no se rodeó de la gente correcta. Sí, sí me rodeé. Pero tú no lo entiendes. No lo entiendes. No es tan fácil. No es tan fácil. Porque para hacer ciertas cosas. Hay que omitir otras. Y eso es precisamente el pecado que me persigue. Todos los días. Porque edades hay. Hay edades. Hay errores. El punto es. Cuando. Te das cuenta de que eso está mal. Eso es lo que importa. Y yo ya me he dado cuenta. Pero. Eso no importa. Porque. Yo voy a morir. Por quien tengo que morir. Y voy a hacer lo que sea. Para. Vengar a esa persona. A la que le hicieron daño. Y lo vuelvo a decir. Una persona que me hizo daño. Siempre. Porque como te digo. Todos los días. Todo el mundo nos hace daño. Greco. Y todos los días. Nos hacemos daño. Ya sea. Intencionado. O sin querer. Cada persona es un mundo. Y cada persona es un sentimiento diferente. Puntos de vista. Opiniones. Y nadie. Por mucho que la gente se empeñe. En querer saberlo todo. Nadie sabe nunca. Que siente otra persona por algo. O alguien. Eso no lo va a cambiar. Ni tú. Ni tus amigos. Ni tu policía. Ni yo. Ni los míos. Simplemente. Nos limitamos a vagar. Por un mundo de destrucción. Ese mundo podría ser mejor de lo que es. Y yo tengo fe en eso. Porque creo en ello. Porque creo que la fe mueve más a la gente. Ya sea la fe en sí mismos. La fe en los que les acompañan. La fe en sus hijos. La fe en sus parejas. Pero al fin y al cabo. Ese tipo de cosas es la que creo que mueve mejor el mundo. Y estoy de acuerdo con lo que dice. Me lo ha hecho ver usted. Pero no creo que haya que ser tan absolutista. Está claro. Pero. Ahí me toca a mí. Esa es mi visión. Con mis años. Y con todo lo que he hecho, Greco. Y tú. Eres una persona joven. Con objetivos claros. Y has de luchar por ellos. Porque. Si no hubiera gente como tú, Greco. Esto sería peor todavía. De lo que ya lo es. Y por ello. Siento esa. Y dan a ayudarte. Pedro. No es fácil. Nada es fácil. Nada. Pedro. Las redenciones que busca usted. Ese tipo de redenciones. Vienen precedidas de grandes gestos. Y aceptar una bala. Es un gran gesto. Pero creo que puede hacer un. Vienen precedidas de grandes gestos. Y aceptar una bala. Las redenciones. Que busca usted. Ese tipo de redenciones. Vienen precedidas de grandes gestos. Y aceptar una bala. Es un gran gesto. Pero creo que puede hacer un gesto aún más grande. ¿Sabes cuánto? Antes de eso. ¿Por qué debía terminar eso con una bala? Y sería cobarde. El suicidio. ¿Por qué es un suicidio? El suicidio es cobarde. Claro que lo es. Es un suicidio. Pero yo soy un suicidio. Pero yo soy un cobarde, Greco. Y hoy me he dado cuenta de ello. Y lo voy a seguir siendo. Y lo acepto. Es absurdo. Esto tiene sentido. Pero lo tengo que hacer. Por lo que lo tengo que hacer, Greco. Y por un momento sí lo pensé. Me hiciste recapacitar. Pero lo de hoy. Lo de hoy me ha superado. Me ha superado. Tengo claro lo que va a pasar aquí. Y sabes que voy a conceder el honor. ¿Ok? Te voy a conceder el honor. de que termines con una persona que ensombrece el mundo. Ya sea que a propósito o no. Tú te vas a redimir. Yo también. Y sabes te lo aseguro. Va a ser una muerte feliz. Una muerte que acepte. Porque no hay persona mejor que tú para juzgar como es debido a alguien que se lo merece. Y por ello quiero que estés feliz. Greco. Aunque sé que en el fondo no lo quieres hasta hacerlo. Pero te doy mi palabra, Greco. Vas a salvar a mucha gente. Te lo aseguro. Voy a condenar a otros tantos, Fedor. Por eso se lo he dicho. Y porque yo no creo que sea un cobarde. Porque si algo me ha dicho mi vida es que una persona que da la cara por otros se deja humillar y se baja los pantalones como usted dice por una situación que no cree justa o que no es merecedora de existir no es una persona cobarde. No importa, no importa, Greco. No importa, Greco. Lo que mató a ese chaval fue un AK-47 que traje yo aquí. Que llamé que pedí que trajeron un avión y que descargué. Ese mismo AK mató a ese chaval da exactamente igual lo que haya hecho. Está muerto. Eso nadie lo va a cambiar ya. O mucho lo haya intentado. No vale nada ya. Y yo lo vuelvo a repetir. Aunque tengamos puntos de vista distintos. ¿De verdad considera que aceptar una bala después de haber completado su objetivo va a hacer que ese chaval descanse mejor? ¿Que todas esas personas que se han cruzado en su camino y que algunas de ellas no digo todas pero algunas de ellas serían inocentes descansen mejor? Yo no lo creo. Y estoy seguro de que usted tampoco. No lo hago por individualismo ni por personas en concreto. Es muy tarde ya. Lo hago por el mundo, leco. El mundo no merece tener gente como yo pero sí como tú. Y merece que gente como tú acabe con esos. Y yo le voy a conceder a la vida eso. Te lo voy a conceder a ti. Y ya está. Eso es todo. Y yo no vas a cambiar nada, Greco. Nadie puede cambiar nada. Yo lo único que quiero que conceda es que en los últimos momentos por lo menos haya hecho las cosas bien. Porque ni la vida ni el mundo ni el mundo ni yo mismo lo va a agradecer. En cambio, si aparte de apartarse en el camino hace algo porque las personas que son malas sin escrúpulos dejen de respirar este oxígeno, entonces sí. Ahí yo creo que sí que la vida y el mundo se lo va a agradecer. No, no lo intentes, no, Greco. Tengo muy claro lo que tiene que pasar. No hay vuelta atrás ni punto de retorno ni de inicio, no hay nada. Solamente queda asumir lo que ha de pasar y lo que ha de pasar es lo que te estoy diciendo y no se hable más. Ahora, Greco, aciencia, deja que vea qué hacer y te ayudaré con lo del chaval. Te doy mi palabra. Ahora, Greco, si me disculpas, me gustaría estar solo. Sí. Y lo siento de verdad. Lo siento de corazón. Nunca he sentido tanto algo. A mí no me sirve que lo sienta, Fedor. Yo lo que quiero es que lo piense y que lo piense bien. Cuídese, Fedor. No me sirve. 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 No me sirve.